Desde mi punto de vista, la persona que tiene un bagaje, una experiencia en gestión probada a lo largo de los últimos siete años, la persona que ha demostrado una enorme cercanía y sintonía con la sociedad española, la persona que puede interpretar de una manera clara, nítida y contundente los anhelos, los deseos, los sueños de los españoles, la persona que puede ganar unas elecciones y además creo que es el momento de las mujeres y por tanto el momento de que una mujer sea presidenta, pues yo creo que todas esas características las reúne Soraya Sáenz de Santa María. Y por eso, a nivel personal, como Juan Manuel Moreno, yo creo que es la opción, y es la opción que yo creo que es la más viable y por tanto la más positiva no solamente para los intereses del Partido Popular de Andalucía, y lo digo exactamente, sino también para el conjunto del Partido Popular de España. Y sobre todo es fundamental, creo que es la opción que puede devolver el Gobierno al Partido Popular, que puede devolver la ilusión, el futuro al conjunto de España. Pero una vez que pase esta fase, que es el día 5, que es el jueves, y que voten la mayoría de los afiliados, los que están inscritos, pues yo desearía y desde luego yo voy a trabajar para que una vez que salga el resultado, que salgan dos candidatos, esos dos candidatos, hagan el esfuerzo que tengan que hacer para llegar al día 20-21 de julio en una sola candidatura. Gracias por ver el video.